Hola, bienvenido al canal de AgriEuro, en este vídeo te mostraremos las características principales del producto y te guiaremos en el proceso de montaje, enseñándote cómo ensamblarlo fácilmente y de forma autónoma una vez recibido. Antes de empezar, queremos recordarte que AgriEuro es el único EcommercesAice que dispone de un suministro completo de piezas de recambio, durante todo el tiempo de vida útil del producto. En caso de necesitar reparaciones o asistencia técnica, ofrecemos un soporte completo, gracias a un maxi-taller interno o a través de uno de nuestros 400 centros de asistencia colaboradores, ubicados por toda Europa. Ahora veamos las principales características de nuestro producto. El Snapper RTX-122 destaca por sobresalir en el cuidado de espacios verdes. Equipado con una plataforma de corte de 122 centímetros de ancho, con dos cuchillas, asegura un acabado limpio y rápido del césped. Entre las características distintivas del RTX-122, sobresale el espacioso cesto de recogida de 380 litros, junto con el innovador sistema de vaciado del cesto directamente desde el asiento del conductor, y la opción de mulching, utilizando un tapón específico. Estas funcionalidades, junto con la capacidad de ajustar la altura de corte en siete posiciones diferentes, de 25 a 95 milímetros, permiten una adaptación perfecta. Una intuitiva pantalla LED permite un monitoreo constante de las operaciones, mientras que el control de crucero mantiene una velocidad de corte constante, ofreciendo resultados uniformes. La presencia de puertos USB para la carga de dispositivos electrónicos y un espacio dedicado para el teléfono mejoran la comodidad de uso. La transmisión hidrostática, controlable con un pedal, junto con un asiento ajustable y súper cómodo, asegura una conducción agradable y precisa, haciendo del RTX-122 una herramienta versátil e indispensable para el cuidado y mantenimiento de jardines y espacios verdes. Aquí dejamos la guía de montaje del producto. La transmisión hidrostática, controlable con un teléfono mejoran la comodidad de los ¡Gracias! 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 ¡Gracias!